1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 y tumba, y tumba Y tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' bajo, pa' lao, pa' el otro, pa' tanto, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica Iba por una varítica Yo tengo una culevítica Iba por una varítica A ella le decía que es cítico Y ella que no tico, me consta es tótico A ella le decía que es cítico Y ella que no tico, me consta es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito, sa, 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 muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrística Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para al lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culebrítica, iba por una varítica, yo tengo una culebrítica, iba por una varítica A ella le decía que es cítico y a ella que no tico, me cuenta exótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito, sa, 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 muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy sexy y bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, 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 gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica, iba por una varítica, yo tengo una culebrítica, iba por una varítica A ella le decía que es cítico y a ella que no tico, me cuenta exótico Sa, 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 y tumba, y tumba, y tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa'l lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que estás delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que estás delirando